Una hoja lejana que se lleva y que trae el viento, yo siempre lo siento que está... El cantautor uruguayo Jorge Drexler presentó en la Ciudad de México su espectáculo Silente, un concierto en el que el silencio fue el pretexto y a la vez materia prima de la música. Acompañado de un par de guitarras y algunos efectos de sonido, el cantante hizo un breve recuento de su carrera durante un peculiar show. En el que los silencios formaron parte esencial de sus canciones, de las cuales primero se oyó Transporte, no sin antes hincarse en el escenario del Teatro Metropolitán como muestra de gratitud a sus seguidores. Silente es un concierto perfectamente pensado y coreografiado, pues durante las canciones todo se transforma y Disneylandia se dio la oportunidad de interactuar con la sencilla escenografía y los visuales proyectados en esta.